Si usted me permite, me tengo que ir corriendo para allá, porque está el señor Juanito con un pollo a la naranja. ¡Ay, Juanito! ¡Mire cómo lo traigo! Vamos a hacer un tremendo pollo a la naranja. Miren lo que es, es impresionante, con unas papas súper crocantes, pero tenemos que correr porque hay poco tiempo. Sí, corra, 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 corra. Calita, presas de pollo, en este caso sin piel, y vamos a ver una linda, linda marinada. Cala a estas presas de pollo, patamulo, tengo pechuga también, todo sin piel, le voy a poner una buena cantidad de cebolla, una buena peluca de cebolla cortada en juliana, y vamos a empezar la marinada, Cala, con dos buenas cucharadas de miel, venga por acá. Es rico porque ya de entrada, de movida, le empezó a levantar el gusto al pollo. Exactamente, Cala. Decimos miel y decimos ajo, no tengo nada que ver, pero me gusta. Decimos de todo porque somos libres, por eso. Que lo demás no importa nada. Buena cucharada de ajo que tengo acá, un poquito de aceite, le voy a poner Cala. Jengibre, que va muy bien, esto sí que va muy bien con el ajo. Vamos a rallar un poquito, o lo cortás en láminas en jengibre. Rallamos ahí, buena cantidad de jengibre que se sienta, buena combinación con el ajo. Ya le puse miel, ya le puse jengibre, ya le puse ajo. Le voy a poner un poco de tomillo, que también me gusta. Directamente las ramitas después se las sacamos para que le dé sabor. Esto va a estar mareándose aproximadamente, Cala, una media horita. Para que vaya tomando sabor, yo voy agarrando una cucharita por acá, o un tenedor, y voy mezclando las presas de pollo. El pollo trozado con el ajo, el jengibre, la cebolla, el tomillo. Fácil hongo, le voy a poner un poco de... Miel también. Ah, miel también, dos buenas cucharadas de miel. Le voy a poner un poquito de salsa de soja, una cucharada, una cucharada y media de salsa de soja, no mucho, para que le dé sabor, pero no quiero que quede muy inundado de salsa de soja. Un poco de salsa de soja, y sí, le vamos a poner Cala, jugo de naranja, que exprimí varias naranjas, y después me voy a reservar para la cocción final. Pero para la marinada quiero que tenga un poco de este jugo de naranja. Revolvemos, tapamos bien, no le puse sal, sí, le voy a poner pimienta. Luego cuando salga le voy a poner sal, sí, buena cantidad de pimienta negra para que vaya tomando todo el sabor. Lo vas a tapar y lo vas a colocar en la heladera. En la heladera media hora. Media horita, Cala, media horita, para darle una onda, un poquito más de onda a este pollo, a la naranja. Pasada esa media hora, lo que tenés que hacer es sacar todo el jugo, toda la salsa de soja, el jugo de naranja, reservarlo. Y nos vamos a la olla, Cala, a dorar bien las presas de pollo. Vamos a la olla. ¿Le parece bien? Vamos a la olla. ¿Todos a la olla? Centro a la olla. Olla que se está calentando por acá. Hola, Tuki. Un poquito de aceite, ahí está, está bien tuto. Y todo este pollo, Cala, va, quiero que se dore, quiero, gracias, Cala. Quiero que se dore bien, quiero que se dore bien estas presas. ¿Cómo cambió? En media horita de contacto con la salsa de soja, el juguito de naranja, la cebolla, el ajo, el jengibre, la miel, todo es rico, ya cambió. Ya cambió. Ya está motivado. Está motivado. Y como siempre decimos, vas a hacer ese churrasquito de todos los días, dale una buena marinada con ralladura de naranja, con ralladura de limón, ponele ajo, como dijo Sima al principio, ponele condimento y así le das una vuelta de tuerca a la comida y le das sabor y vas cambiando un poco la comida de todos los días, Cala. Me parece perfecto. Yo dejo esto por acá, se va dorando, a ver, hay un lugar para una más. En el fondo hay lugar, pase. En el fondo, se dora bien esto, Cala. Y vamos después a colocarle las cebollas y todo ese jugo que tengo por acá, acá están las cebollas que las separé. De la marinada. Y todo ese jugo de la marinada y le vamos a poner un poquito más naranja, pero... Y en la tanto se tiene que dorar, en la tanto puede hacer la guarnición. Vamos a la guarnición, qué lindo que es. Cala, papas, papas cortadas en cuña, las cortás a la mitad y tenés estos gajos de papa sin piel en este caso. Y lo que tenés que hacer es cortarte una buena cantidad de papas, las servís en abundante agua hirviendo, con un poquito de sal y cuando estén apenas tiernas, las retirás. Una blanqueadita por 4 o 5 minutos. Están tiernas, pero no están... No están terminadas de cocinar. No están de todo cocido. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Aceite de oliva, la sumergís en aceite de oliva. Esta papa que está, como te dije, precocinada, unos 4 o 5 minutos de hervor. Y la vamos a pasar. Tenemos dos opciones. Con polenta, que tengo por acá. Mire usted. Polenta instantánea. Esa polenta instantánea, la rebozás con polenta. Quedan espectacular. Quedan súper crocantes. Y le das también otra vuelta de tuerca a la papa de todos los días. Pero muy bien. Rebozada con polenta, te dije, polenta instantánea. Paso otra y ¿qué tengo acá? Queso rallado. La pasé por aceite de oliva. Y queda todo pegadito, merced al aceite. Y queda todo adherido a la papa. Mirá, espectacular. Dos opciones de rebozado para papa. La primera con polenta, polenta instantánea, cruda, directamente de la bolsa al bol. La rebozás, previamente la pasás por aceite de oliva. A la papa que está blanqueada. La rebozás con esta polenta instantánea. Te va a quedar una opción súper crocante. Y a la otra la pasás por queso rallado. Fácil, Cala. Te voy a poner un poquito de... Pero todavía le falta terminarla. O sea, están... Exactamente. Todavía no están cocidas del todo. No están cocidas del todo. Secretos para que no se te pegue la papa. Esta hay que mandarla al horno, como dijo Cala. Precalentá la placa. Precalentála bien con un poquito de aceite. Cuando el aceite esté al taco, sacás la placa y colocás las papas. Tienen que hacer ese ruidito. Ahí, así no quedan pegadas. Claro, ese ruido, ese selladito te va a garantizar. ¿Viste? Porque mucha gente dice, se me pegan las papas cuando hago papa al horno. Calentá bien la placa, tomate el tiempo con un poquito de aceite. Y luego, cuando está bien caliente, le pones esas papas cuñas que van a estar rebozadas. Con polenta y con queso. Dos opciones que te damos para cambiar un poquito la papa de todos los días. Me encanta esa guarnición, esas papas. ¿Le gusta? Me encanta. ¿La querés envolver en panceta? Bueno, ya me encantaría mucho más. ¿Le va a gustar? Un pasaje al cielo. Es un pasaje al cielo o al infierno. O al infierno. No, no, te queda bárbaro. Envueltas en panceta para un evento, así para sacar las papas, está espectacular. Rebozado con poleta y tantáneo, vamos a hacer una más. Y ahora vamos a ojear el pollito que está en su recta final. Porque la verdad que ya con toda esa marinada te garantiza el sabor. Y lo único que hay que hacer es terminar de cocinarlo, Cala. Muy bien. Entonces, las papas, horno bien fuerte, se te dora bien y te queda espectacular. ¿Vamos al pollo? Vamos al pollo. ¿Quedó claro esto? Quedó clarísimo y riquísimo. Vamos a quedarnos el panorama, ¿eh? Una excelente función de guarnición. Cala, mire lo que es esto. ¿Te acordás que yo había reservado todo ese jugo de la marinada? ¿Lo había separado? Mirá qué buen dorado, le puse buena cantidad de aceite, se doró bien el pollo, ¿sí? Todo ese sabor del aceite de soja, del ajo, de la miel, está todo ahí adentro. Y ahora sí, voy con el resto de las cebollas que estaban en la marinada. Mirá, le había puesto una hojita de laurel, que se la voy a sacar ahora, porque ya adquirió el sabor. Vamos con todas esas cebollas y el resto de la marinada. Y el juguito. Y el juguito. Y el jugo de naranja, por supuesto, porque es un pollo a la naranja. Es un pollo a la naranja, pero ¿te acordás que yo le había puesto un poquito de jugo a la naranja? En la marinada. Y me había reservado parte del jugo adentro. Todo ese jugo va a cubrir este pollo. Yo ahora bajo el fuego tranquilo. Recordá que había patamulo con su hueso. Va a tener una cocción de unos 35, 40 minutos. Por supuesto, también no podés hacer un pollo cubeteado, le vaya menos tiempo. Claro, menos tiempo si está deshuesado. Si está deshuesado. Pero con huesito queda más rico. Pero con huesito tiene un sabor espectacular. Así que sí, unos 40 minutos de cocción final ahí en ese caldo que se armó preponderantemente con el jugo de naranja. Exactamente, le ponés una tapa, tranquilo, fuego moderado. Ves que comprobás que el pollo esté bien cocido. Si querés le agregás un poco de caldo, un poco más de jugo de naranja. Pero recordá que ya el sabor está en esa marinada que le dimos. Si querés espesar un poquito la salsa, que te quede espesita, unos últimos 5 minutos, una cucharada de almidón de maíz disuelta con un poco de agua y espesás la preparación. Uy, cómo está. ¿Vamos a emplatar? Sí, por favor. ¿Te parece, Cala? Cala, vamos a agarrar una buena cuchona por acá. Que no es el pato a la naranja. Me acuerdo de una obra de teatro de Alberto Closa, pato a la naranja. Uy, el gran recordado de Alberto Closa. Que también vivió mucho tiempo en España, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Gran actor. Gran actor. Cala, mire usted ahí. Miren lo que son estas presas. Cómo queda ese pollo, se desarma. Espectacular, se desarma. Espesamos acá, ves que tiene una densidad la salsa, la espesamos un poquito con el almidón de maíz. Ah, y le pusimos unas rodajas de naranja también que yo no le puse, pero vos ponele en la cocción, Calita. Absolutamente comestibles, quedan deliciosas. Con toda esa cebolla, con todo ese sabor que le dimos al pollo, te queda espectacular. Vamos a poner todo este pollo. Sílvalo, porque ya se viene la hora de almorzar, mi querido. Y haces este regio pollo a la naranja. Ponemos un poquito más de salsa por acá y las papas, Cala. Las papitas. Venga por acá, las papas rebozadas en queso y en polenta, esa polenta instantánea. A la mesa, chicos, a comer.